Porque luego llegó mi primer fracaso. A los 20 años después de haber aprendido diseño gráfico, en una de las mejores compañías del país, decidí abrir mi propio negocio en el área de publicidad. Así que con esa corta edad yo ya hacía negocios aún con los principales bancos del país. Y aunque esto solo duró tres años, debido a la poca experiencia en finanzas personales, sentó en mí la curiosidad para continuar en el mundo de los negocios. Después de esto llegó la oportunidad de emigrar. Y a los 26 años decidí emigrar hacia Estados Unidos, donde he vivido por más de 12 años y he trabajado como cajero en una tienda de revistas, gasolineras, en una compañía de gabinetes para cocina. Pero después de todo esto, junto con mi esposa, nos salió la oportunidad de iniciar nuestra compañía, con la que continuamos hasta el día de hoy. Debido a esto, y al ver que nuestras finanzas no avanzaban, por más duro que trabajábamos, decidimos estudiar finanzas personales con la paz financiera que ofrece Dave Ramsey University. Para mí fue primero el emprendimiento, pero por no saber mucho de finanzas, tuve que caminar muy, pero muy despacio. Y no fue hasta que me interesé por el tema que vimos que las cosas funcionaban mucho mejor. Lo mejor que tú puedes hacer es unir las dos cosas, aprenderlas y ponerlas en práctica. Y así tu vida financiera mejorará y tu emprendimiento por fin pasará de ser una idea a materializarse. En resumen, no importa qué va primero, si el huevo o la gallina, si llegaste a este libro o a este programa por el emprendimiento o por las finanzas. Lo importante es que apliques ambos a tu vida. Pero recuerda que si tus finanzas no están en orden, tu negocio podría tardar muchos años, como fue mi caso, en convertirse en una empresa rentable. Lo que sucede es que muchas veces nos cuesta desprendernos de la idea de invertir en clases o cursos, en finanzas personales. Pero inconscientemente preferimos perder dinero con malas decisiones que invertir una cantidad mínima en capacitarnos. Espero que este no sea tu caso y que a través de este audio puedas tomar las decisiones correctas y ganar más con tu dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!